Un Juliaco Soy bien enfermo, soy muy sanguinario Siempre voy al frente, sembrando la muerte Trozando contrario Con sangre en las manos defiendo el legado Calibres presentes pa' abrirle en la frente Yo mato y deshago al estilo de oriente Demonios sangrientos a mí me protegen A mis enemigos El track instructor chino, el track 5-7 Mirando hacia el frente, con la mente abierta No puedo confiarme, debo asegurarme Vigilo tranquilo, mirando el camino Listeando el peligro Mi clave es el 20, mi codo es el peña Mi rango es escolta, mi sangre es sureña Un Juliaco en mi base, mi equipo los antra Que empresa y meseta Presiento el peligro Reacciono, me activo Destrozo enemigos Disparo con rabia Detona mis almas Vuelan los casquillos Sin media palabra Descargo de frente, arranando en caliente pa' cuidar al jefe Te compres a encontrarlo en mi rancho Hace un rato lo estoy esperando Porque trae bastantes pistoleros Me ofrecieron bastante dinero No comprendo de qué estás hablando Me pagaron por asesinarlo Te vendiste mi peor enemigo Yo no tengo problemas contigo Me has mandado a matar y he matado Y por qué las cosas han cambiado Le pusieron precio a tu cabeza Y yo solo cumplo mi trabajo Mi empresa se dedica a matar También se dedica a traicionar Yo no soy exclusivo de un cliente Debería respetar a un valiente El problema es que yo no respeto Tu problema se llama billete De Culiacán mandan libras De un colvito colombiano Aquí es de acecho que pasan Porque van pa'l otro lado Por eso es que San Luisito Siempre ha sido codiciado Traigan pleitas de quince Del veintiuno las bucanas Siete chinos trae mi súper Con diamantitos de Italia Pa' relajarme un cigarro Master Cush americana Los antros la noche de fiesta norteño Y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza Descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavadas Preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilo se ve San Luisito Todo como hueso Vamos a pistear Puro corrido Entrarme pariente Pa' pisquear Macizo 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 Mi compa